El Festival de la Escuela Municipal de Folclore de Cieza En la sesión también de este auditorio Pero bueno, José Manuel, lo importante es que volvemos un año más Con más ganas, con más ilusión Por mantener vivas nuestras tradiciones y nuestras costumbres De mano de nuestros alumnos y alumnas de la Escuela de Folclore Este año podremos disfrutar de 13 actuaciones Una parte de ellas serán hoy Y otra en la sesión que tendremos mañana a las 12 aquí mismo Verán ustedes alumnos de todas las edades Haciendo gala también de esa diversidad Que caracteriza a nuestra Escuela de Folclore Además debemos recordaros que toda la música Que se va a interpretar en este festival Será música en directo Como ya llevamos haciéndolo varios años atrás Para recordaros que el folclore no solamente lo compone el baile Sino que también tiene una parte muy fundamental Como es el canto y la música Representada aquí a nuestras espaldas Con esta maravillosa rondalla y coro Con alumnos de la Escuela Y con miembros del Grupo de Colos y Danzas de Cieza Además también como novedad Pues este curso 2022-2023 Se ha implementado un curso de iniciación En la música y movimiento a través del folclore Que ya os emplazamos a mañana Que vengáis de nuevo aquí a las 12 de la tarde Para que veáis ese gran estreno Bueno, ahora sí Ahora que hemos acabado un poco con las presentaciones Y el rollo este de empezar Pues vamos a empezar con el grupo dirigido por Rosa Campos Que nos deleitarán con alpalgateras, gandulas Y por último, enredar Démosle la bienvenida Aplausos Aplausos A bailar han salido los cuatro soles Los cuatro soles, los cuatro soles En la cara le veo los resplandores Los resplandores, los resplandores A bailar han salido los cuatro soles Los cuatro soles, los cuatro soles En la cara le veo los resplandores ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos por otra! ¡Vamos! 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 La carreta, los bueyes y el carretero El carretero y el carretero Por ahí viene madre lo que más quiero Lo que más quiero, lo que más quiero La carreta, los bueyes y el carretero Uno, dos, treinta y tres ¿Dónde vas a Boraguá, mulero guapo? Mulero guapo, mulero guapo La avenida encarnada voy a los arcos Voy a los arcos, voy a los arcos ¿Dónde vas a Boraguá, mulero guapo? Mulero guapo, mulero guapo La avenida encarnada voy a los arcos Uno, dos, treinta y tres ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Si acabó! ¡Aplausos! Cuando me digas, Rosy, ya, atento, un, dos, tres. Cuando me digas, Rosy, ya, atento, un, dos, tres. ¡Gracias! 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 1, 2, 3 Dame la mano brima, no quiero brima, no quiero brima. En Calacarta en Roma, Dios no ha venido, Dios no ha venido. Dame la mano brima, no quiero brima, no quiero brima. ¡Vamos a ver la jodica! Las semelitas del cielo, las semelitas del cielo. Que van a ser en las tantas vales, va a ser la chula y la mía. Esos son los dos principales, esos son los dos principales. Las semelitas del cielo, las semelitas del cielo, los bien todos ven. Si las dos de tus años, bien sobrados ven. Bien sobrados ven, bien sobrados ven. Las semelitas del cielo, los bien todos ven. Tus ojos y los míos se miran ya, no se miran ya, no. Pero los corazones no se dejaron, no se dejaron. Pero los corazones no se declaran, no se declaran. Tus ojos y los míos se miran ya, no se miran ya, no se miran ya. Pero los corazones no se declaran, no se declaran. Tus ojos y los míos se miran ya, no se miran ya, no se miran ya. ¡Vámonos! Los corazones no se declaran, no se declaran, no se declaran. ¡Vámonos! 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 En el mundo, en la punta del pie En el mundo, en la punta del pie En el mundo, en la punta del pie A día de hoy contamos con seis monitoras de baile Una monitora de coro y otro monitor de rondalla Que la verdad es que se deja en la piel por inculcar ese folclore a sus alumnos Ahora que conocimos un poco más la historia de nuestra escuela Pues vamos a continuar con el grupo liderado por María Encarnas Fernández Que nos van a interpretar Jota del Campo Un fuerte aplauso para ellos Aplausos Ya pueden estar saliendo Ya pueden estar saliendo Ya se vayan a bailar La mano te toca De manera no será De manera no será Ya pueden estar saliendo Baila, tiene, tiene, baila, la bailará Que si uno la baila, otro la bailará Otro la bailará Otro la bailará Baila, tiene, tiene, baila, la bailará Baila, tiene, baila, la bailará Ya han assuming Ya se vayan a bailar L Angelika Baila, tens, baila, который Baila, tens, baila Aję, tens, baila Baila, tens Yo sé cantar y bailar En la orilla del río yo cante Un gran recorrido de hueso dulce De hueso dulce, de hueso dulce En la orilla del río yo cante ¡Haile! Si tuviera una naranja Si tuviera una naranja Contigo la partiría Pero como no la tengo Allá va la despedida Allá va la despedida Que tuviera una naranja Allá va, allá va Allá va, allá va Que cantan las las cosas Se acabó de bailar Se acabó de bailar Allá va, allá va Allá va, allá va Muy bien Aplausos Aplausos La verdad, Josema Que al ver a estos niños Se despasan por la cabeza Cuando nosotros éramos alumnos Y teníamos que demostrar Todo lo aprendido en el curso Lo que hayamos aprendido ¿No? Pues la verdad es que sí, Ángel Y lo cierto es que Aunque ahora estamos en el grupo Oficial, digamos Se nota Siempre hay una esencia De este festival Que nos retrotrae ¿No? A cuando estábamos nosotros Nunca te desvinculas No De las tradiciones Bueno, hemos llegado ya prácticamente Casi al ecuador De esta primera parte Pero antes de ver al último grupo Un actuar de la tarde Pedimos la presencia en el escenario De don Jesús Sabrín Piñera Presidente del grupo De Colosianza Francisco Salcio de Cieza Y director de la Escuela Municipal de Folclore Jesús Aplausos Buenas noches a todos En primer lugar Pedirle disculpas Porque hoy deberíamos de estar En el Gabriel Celaya Y no precisamente En el Aurelio Guirau Mañana podríamos estar Tan a gusto Y mañana volvemos aquí Pero las reparaciones Y los acondicionamientos Con la lluvia Pues nos han jugado Una mala pasada Y hemos tenido que luchar Y jugar con las fechas Pero bueno Al mismo tiempo Hay que también agradecer A los ayuntamientos de Cieza Que tengamos esta En las instalaciones Y no estemos ahora mismo Pasando calor Como podríamos estar En cualquier plaza de Cieza Y no te agradecer Decirles que hemos dividido El festival en dos días Después de la pandemia Que así hemos recuperado Los niveles que teníamos Al principio Con casi 180 alumnos Que hemos tenido este año En la escuela Habrán podido comprobar Divertirse Divertirse Y aprender Entonces voy a nombrar A las culpables De que estemos disfrutando Esta tarde De una velada folclórica Digna Dignísima Entrañable Que nos va a dejar Muy buenos recuerdos Mañana volvemos a disfrutar Pero hoy Voy a nombrar A las tres monitoras Que nada más que ven a los niños Pero hay padres Que les gusta también Saber quién enseña A estos niños En primer lugar Rosa Campos María Encana Fernández Y María Francisca Alba Ellas son las culpables De lo que está pasando Aquí esta noche Mañana serán otras No me quiero olvidar Antonio Jesús Hernández Linares Que es director de la rondalla Que da clase De los instrumentos Que hemos podido ver Y esta noche También tenemos alumnos En rondalla Alumnos Jóvenes Y menos jóvenes Con refuerzo Del grupo de coro y danza Tanto en rondalla Como en coro Que también nos gusta Arropar a los pequeñines Para que piensen Que el día de mañana Podrán estar con nosotros Defendiendo el nombre de Cieza Por todo el mundo Porque realmente La escuela es Nuestro vivero Y nuestro germen Y lo que nos da vida Y alegría Para seguir luchando Y yo ya me queda Poco que decir Del coro también Cerca de Gatoñi Que hemos tenido Poquitos alumnos de coro Invitamos Está abierta la escuela A todo el mundo Por muy difícil Que sea el baile Se aprende Por muy difícil Que sea cantar Se canta Y por muy difícil Que sea tocar Se canta Antonio Jesús De enseñarles Que si no La guitarra La bandurria Y si no La bandurria Y si no La bandereta Que también es un instrumento Que también se puede tocar Simplemente que disfruten Al terminar la velada Les rogaría Que desalojemos pronto El auditorio Porque da casualidad Que al mismo terminar Hay una sesión de cine Y tenemos que dejar El escenario Inmaculado Para echar cine Espero que disfruten Les invito mañana A las 12 de la mañana A seguir disfrutando Con bailes diferentes Actuaciones diferentes Vestuarios diferentes Niños diferentes Y monitores diferentes Así que sin nada más De nuevo Gracias por acompañarnos Esperamos que estén disfrutando Y que siga la velada Buenas noches Pues para cerrar Esta primera parte Del festival Nos queda la última actuación La de los grupos De María Francisca Alba Nos interpretarán Fandango Malagueña E3 Y J. Ulea Un fuerte aplauso para ellos José María José María Súbele a la guitarra Un poquico Los monitores Por favor Guapa Vamos con el fandango Un, dos, tres ¡Gracias! 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 Un, dos, tres. 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 Gracias, gracias, gracias. Un, dos, tres. 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 Vale, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!